Oración de la mañana por los hijos. Recuerda que diariamente estamos orando de una manera especial por tus hijos. Si tienes alguna intención especial que quieres que oremos por ella, escríbela aquí abajo en los comentarios. También aquí en la cajita de descripciones te dejo el Rosario de Liberación por los hijos y el Rosario de San Benito por los hijos. Son rosarios muy poderosos y que han dado grandes testimonios del amor, el poder y la misericordia de Cristo Jesús. Te acompaño para que oremos juntos. Amado Señor Jesús, hoy de una manera especial quiero darte gracias por estos hijos que has puesto en mis manos. Porque sé que son tuyos, cada uno de ellos son un tesoro especial. De la obra maestra de tus manos, gracias Señor por cada detalle que has puesto en ellos, por hacerlos únicos y especiales. Por traerlos a este mundo a través de mí, porque así te plació. Hoy quiero rogarte Señor, que me ayudes a ser una buena madre, un buen padre, que mis palabras sean bálsamo sanador, alentadoras y medicinales, que mi hablar sea dulce y descansado. Gracias Señor, por esos momentos de alegría, cuando he podido compartir en armonía, que se abren mis labios para bendecir, para admirar tu obra en mis hijos, porque los has hecho maravillosamente bien. Perdóname cuando he perdido la paciencia, cuando he hecho cosas por enojo. Dame serenidad en el trato con mis hijos. Enséñame el camino a seguir con tu luz. Yo quiero más de ti, mi buen Jesús, para seguir amando y perdonando a mis hijos, para poder ver tu rostro misericordioso a través de ellos. Amado Señor Jesús, bendícelos y protégelos de todo mal y de todo peligro. Y a ti, Madre Celestial, hoy te suplico que los cubras con tu santo manto protector. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Comparte esta hermosa oración que hacemos diariamente por los hijos con todos tus familiares, conocidos y amigos, y recuerda, Dios te ama.